Reciben el saludo de su servidor Dante Abay, una nueva edición de su programa Sembrando en Casa. El día de hoy vamos a hablar de una hermosa planta que hemos tenido aquí ya hace algunos meses y los vecinos preguntaban cómo se llama, cuáles son los cuidados, porque no es muy común aquí en esta zona que estamos en Villa El Salvador, Lobelia roja o Lobelia cardinales como se le conoce. Es una planta que puede llegar a crecer hasta un metro y medio o dos metros de altura. Produce estas hermosas flores rojas, hay otras variedades de estas plantas que tienen flores azules, otros colores. Hay más de 400 variedades de estas plantas. Aparece a finales del verano, sus flores duran mucho, mucho tiempo, miren que bonitas flores que tiene y su reproducción es muy fácil, ya sea por semilla, siembra directa o en almácego o también por esquejes. La mejor forma es, desde mi punto de vista, por esquejes. De los esquejes, de los tallos, van a brotar las raíces muy rápidamente. Es una planta que le gusta la luz del sol, sobre todo el sol de la mañana o de la tarde. El sol intenso de mediodía no se sugiere para esta planta. El suelo, que esté un suelo húmedo, o sea que permita la humedad pero no el encharcamiento, un suelo ligero, esta planta no soporta los encharcamientos y un suelo rico en materia orgánica, compost o humus. Es una planta que cuando termina su floración se le sugiere hacer una poda. ¿Para qué? Para favorecer, que surjan más ramas y que hagan con eso más flores. De ahí se puede sacar también para su reproducción los esquejes. No es aconsejable dejar secar esta planta porque puede afectar su floración. Sobre todo en esta época cuando está en floración, usted la deja secar, puede alterar la floración. Que tenga siempre humedad pero no encharcamiento. Una planta muy bonita, fácil de reproducir, de cuidar y que puede estar en nuestros hogares por mucho tiempo. Y si usted quiere cultivar sus propias hortalizas, plantas aromáticas, quiere saber cuáles son los árboles, arbustos recomendados para nuestra ciudad, hacer los sabonos orgánicos, insecticidas orgánicos y otros importantes temas, le sugerimos el libro Agricultura Urbana desde los hogares, escrito por Elvira Espinosa Arias y su servidor Dante Abbas. Son 5 capítulos en formato PDF, formato digital, más de 200 páginas, totalmente actualizado, a 5 soles en el Perú, a 2 dólares a los amigos en el extranjero. En la descripción del video está nuestra cuenta, el Banco Continental y en el Banco de Crédito y aquí en el Perú con el número de celular, la opción Yape. También le sugerimos suscribirse a nuestro canal de YouTube como Dante Ricardo Abbas Zapata y está el botón rojo de la suscripción. Y si le ha gustado nuestra amiga La Planta del día de hoy, compartirle el video con sus familiares y amigos. Si usted es de Lima y de Lima Sur, lo invitamos a visitarnos a la Casa de las Plantas y Flores en el sector 3, Grupo 11, Manzana de Lote 1 de Vía del Salvador en horario de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde para seguir conversando más temas sobre nuestras amigas Las Plantas y para que usted tenga todos los productos que requiere para una exitosa agricultura urbana.